Contigo quiero vivir No tengas miedo y acércate a mí Sabes que si me dejas voy a perderme muy lejos de aquí Ríos y cortos los besos sin ti No te separes nunca más de mí Contigo quiero vivir, contigo quiero morir Contigo quiero que hierva la sangre que hay en mí Contigo quiero tener todo aquello que perdí Siente, siente el latido Que mal herido está mi corazón Dame, dame un motivo Para seguir conquistando tu amor Ríos y cortos los besos sin ti No te separes nunca más de mí Contigo quiero vivir, contigo quiero morir Contigo quiero que hierva la sangre que hay en mí Contigo quiero tener todo aquello que perdí Contigo quiero vivir Dame tu pasión, dame lo que quiero yo Dame un poco de tu cuerpo que enloquezca de dolor Dame de tu amor, dame tu alma sin rencor Siento que me llevas dentro de tu corazón Ríos y cortos los besos sin ti No te separes nunca más de mí Contigo quiero vivir, contigo quiero morir Contigo quiero que hierva la sangre que hay en mí Contigo quiero tener todo aquello que perdí Contigo quiero vivir Count a 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, and 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, and 4 5, 6, and 7, 8 1, 2, 3, and 4, 5, 6, and 7, 8 1, 2, and 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, and 2, and 3, 4, and 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8 Ok, good 1, 2, 3, and 4, 6, 7, 9, 10